Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada, junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita pulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leen la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita pulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leen la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer 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 ¡Gracias!